¿Te gustan los niños? Bueno, la verdad es que son los mejores de la vida Pero, ¿realmente te gustan los niños? Lo que digo, mi corazón es verdad Pero Antes me gustaba dibujar niños ¿Y ahora? No No creo en mi arte No puedo pasar días sin tomar Ni siquiera un pincel, un lápiz No sé No tengo voluntad Tal vez ya llegaste a A comprar tu creatividad ¿Quieres? Tranquilo, yo también fumo ¿Sabes? Me gusta esta plaza Los árboles Niños En especial Lo más me gusta El párrafo jabonés ¿Qué acabas de decir? El párrafo jabonés No, no se te va refiriendo al kiosco de ahí al frente No ¿Coco chino ese? No, hombre Me sirve el paseo japonés Pero solamente algunas personas Son capaces de verlo Déjeme verlo Por favor, déjeme verlo Déjeme verlo Ya Ven conmigo Ya Por aquí es Vamos a hacer que ya Te quiero decir El paseo japonés Es lo más espectacular que he visto jamás Sigue Por aquí es Ya Por aquí es Tira los ojos Tápelos Sígueme Sigue igual aquí Ya casi llegamos Has llegado Has llegado Sabía que vendrías Tetsuo No puedes correr así Recuerda que con tu fiebre Te puede hacer peor Bueno, le haré caso Pero jugarás conmigo, ¿cierto? Te lo prometo, niñito Pero si le haces caso a él Tetsuo La cena ya está lista Pedro Se quedará a cenar, ¿cierto? Sin ninguna molestia Ya La cena ya está lista Tetsuo Como puede apreciar Pedro Tenemos tapices de todo el mundo Ya que debido a la enfermedad de Tetsuo Hemos querido llevarlo a grandes partes Y lugares hermosos Pero Lo importante es que lo hemos esperado por mucho tiempo Sobre todo Tetsuo El cual Ha querido estar mucho tiempo con usted Para poder jugar Ya que aquí se aburre demasiado ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? Ah, eres tú Me quedé dormido No tuve fuerzas para llegar a mi casa Estás muy delgado Te invito a almorzar No, no puedo Tengo que ir a hacer cosas Tengo que ir a pintar Tengo que ir a ver Tetsuo Sí Tetsuo 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 Mírame ¿Te sientes bien? No No me siento bien Tito Tito ¿Dónde estás? Tito Tetsuo Tetsuo Dios mío ¿Qué pasó? Pedro, vamos No sé, estamos jugando Estamos jugando Ayúdame a llevarlo Ya Tetsuo No, Tetsuo No, Tetsuo No Tetsuo Pedro, tranquilo Ya Está en un lugar mejor Con su padre En el Palacio de Oro No, Tetsuo Mi pequeño niño Tan lindo que es No, Tetsuo Ahora que haré con mi vida No, Tetsuo Ya no puedo Más Tetsuo 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 ¿Dónde me llevas? Al Palacio de Oro, ¿cierto? Sí Al Palacio de Oro Tetsuo 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 ¡Gracias!